El más grande honor al que puede aspirar una PRIista, una mujer mexiquense, elegirme como su candidata, la candidata del PRI a la gobernatura del Estado de México. Gracias, porque hoy en este día especial que es el 94 aniversario de nuestro partido del Revolucionario Institucional, un partido creador de instituciones que durante décadas ha luchado por hacer realidad los ideales por los que se derramaron sangre, por los que derramaron sangre los héroes de nuestra revolución, de los cuales nosotros somos herederos. Digan lo que digan, somos el partido más exitoso de México, el mejor partido, el que más logros tiene y el que refleja fielmente el carácter y la idiosincrasia de los mexicanos. Somos un partido con vocación de gobierno. Por eso tenemos en altísima estima la estabilidad de México, la institucionalidad, la prevalencia de la ley por encima de cualquier personalismo y de cualquier temporalidad.